Estadounidenses encuentran en México un resguardo para sus crímenes, según estudiosos del COLEF en Tijuana. Inauguran un nuevo parque para la comunidad de Stockton en San Diego, California. En el béisbol de las grandes ligas, los padres de San Diego están en problemas luego de ser barridos y de la lesión de Manny Machado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a KSBY Noticias. Los saluda su servidor Fernando Martínez. Qué bueno que nos acompañe. Estamos iniciando una semana más de noticias, desde luego para usted. Y según los estudiosos, en los últimos dos años, algunos estadounidenses han llegado a Baja California a resguardarse para cometer crímenes. Esto se debe a algunos factores como la porosidad de la frontera, como nos explica Yolanda Morales. Auditorio de KSBY 50 en San Diego. Fernando, muy buenas tardes. Buen inicio de semana. Pues este lunes vamos a presentarte la historia de las razones por qué los estadounidenses eligen Baja California para venir a cometer sus delitos. Investigadores dicen que esta es una frontera porosa. En agosto del 2021, un estadounidense asesinó a sus hijos en Rosarito, Baja California. Hace menos de 15 días, otro estadounidense mató a su esposa y su cuerpo lo encontraron en playas de Tijuana. Asesinos de origen extranjero llegan a México. Lo que sucede es propio del contexto transfronterizo, es decir, son situaciones que a veces escapan a las propias autoridades en la medida que hay una gran cantidad de flujos de personas que cometen delitos en Estados Unidos, que se esconden aquí en Tijuana o que vienen de Estados Unidos, cometen ese tipo de hechos aquí, tenemos el tráfico de armas, es decir, son situaciones propias que se dan en esta frontera. Diversos factores apuntan a que suceda esto de forma regular, violencia, uso de drogas, impunidad. Bueno, pues también hay que recordar que Estados Unidos atraviesa una situación particular, es decir, tenemos un alto consumo de drogas en Estados Unidos, sobre todo recientemente el consumo de metanfetaminas, fentanilo, puede estar repercutiendo en algunas o varias características que pueden tener estas personas que cometen este tipo de delitos. El otro tema, no hay que dejar a un lado, es que Estados Unidos también se caracteriza por un problema muy grave de violencia doméstica. En Rosarito solamente, según la alcaldesa, viven más de 15 mil extranjeros que eligieron México como su nuevo hogar y esta ciudad es marco fácil por su cercanía con la frontera. Aquí en nuestro municipio hay aproximadamente 18 mil extranjeros, más o menos, y entre ellos por la mayor parte, la gran mayor parte es de estadounidenses. Sí, claro, y viceversa, ni nosotros allá ni ellos acá, son actos que no se deben de dar en nuestra humanidad, que son muy tristes. Y a los niños, niñas y adolescentes son los que más padecen este tipo de crímenes. Es muy común o recurrente que nosotros, identificando niños que están bajo protección de esta procuraduría y son de nacionalidad, en este caso estadounidense, procuramos la reintegración y la repatriación de inmediato, siempre y cuando se acredite la nacionalidad y que existen familiares en el vecino país que pudieran ser favorables para recibirlos. Informó en Tijuana, para aquellas D-Y50 en San Diego, Yolanda Morales. Y déjeme informarle que a partir del día de ayer y hasta el jueves 23 de junio, estará cerrada por completo la autopista Ruta 52 entre el Freeway 805 y el 5 en un horario de 10 de la noche a 4 y media de la madrugada. Esta acción es llevada a cabo por el Departamento de Transporte de California, quienes trabajarán en el cableado eléctrico aéreo que cruza por las autopistas. Con anticipación se colocarán avisos antes de los cierres para alertar a los automovilistas. El trabajo se hará durante la noche y madrugada del día viernes 24 de junio para que tome sus precauciones si va a circular por esta zona. Y después de una larga espera, por fin fueron aprobadas oficialmente para su aplicación las vacunas contra el COVID-19 a menores de seis meses a cinco años de edad. Las vacunas disponibles son la Pfizer y Moderna, la primera catalogada como apta para niños de seis meses a cuatro años en tres dosis. En el caso de Moderna se recomiendan dos aplicaciones para niños de seis meses a cinco años de edad bajo el esquema de una tercera dosis, únicamente en casos de infantes que presenten condiciones denominadas vulnerables. Todos aquellos que deseen recibir la vacuna contra el COVID-19 podrán solicitarla a través de los centros de pediatría, centros de salud federales, clínicas comunitarias oficiales y algunas farmacias locales a partir de esta semana. Esto en San Diego, California. Para mayor información consulte el sitio oficial del gobierno del condado de San Diego y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Y la creación de nuevos espacios recreativos en San Diego ha sido una de las prioridades para algunos líderes locales, como nos dice Yasmin Sharif, reportera. Los residentes de la comunidad de Stockton ya no tendrán que recorrer largas distancias para tener acceso a un espacio recreativo. Después de cinco años de planeación, fue inaugurado el miniparque Island Avenue, construido en un terreno baldío que aseguran vecinos le daba muy mal aspecto a la calle. Pero ahora tanto chicos como grandes podrán sacarle provecho. Esto es muy conveniente, muy bonito y pues mejorando la comunidad. Para todos los vecinos aquí es un cambio increíble. Los niños ya van a tener donde jugar, la gente de tercera edad va a tener donde hacer ejercicios, las familias donde tener carne asada. Este proyecto es parte de un grupo de cuatro miniparques que se están mejorando en el sureste de San Diego para que todos puedan disfrutar de unas instalaciones modernas, seguras y en buen estado. El alcalde de San Diego aseguró que buscan realizar una mayor inversión en comunidades que han sido olvidadas durante décadas, con su programa maestro para el sistema de parques para ampliar los espacios verdes en estos vecindarios. El miniparque tuvo un costo de más de tres millones de dólares y cuenta con meses para picnic, rampas para facilitar el acceso a todos los usuarios, iluminación, columpios, estructuras de juego y una sombrilla. Para KSY Noticias, Yasmín Sheriff. Y por lo pronto nosotros hacemos pausa comercial. No se vayas, está informando muy bien con nosotros aquí en KSY Noticias. Volvemos. Bienvenido a Wildlife Explorers Basecamp, donde podrás interactuar, escalar, trepar y saltar en innovadoras áreas de juego en la naturaleza. Visita hábitats de todo el mundo, desde las dunas del desierto y el bosque salvaje, hasta las praderas pantanosas y la exuberante selva tropical. Un mundo de juego, exploración y aventura. Vive lo que es ser salvaje en Wildlife Explorers Basecamp. Solo en el Zoológico de San Diego. De regreso a la información, un funcionario de la Fiscalía Estatal de Justicia de Baja California fue detenido en la garita de San Isidro, entre Tijuana y San Diego, en posesión de 45 paquetes, casi 30 kilos de metanfetamina. Se trata de Octavio André N., quien de acuerdo a la misma Corporación Mexicana fue dado de baja tras un número excesivo de faltas luego de ser detenido en los Estados Unidos. Extraoficialmente trascendió que el servidor público era secretario particular del fiscal estatal Ricardo Iván Carpio. Sin embargo, la Fiscalía aclaró que estaba adscrito al área especializada en adolescentes y en funciones administrativas como auxiliar del jefe de oficina del titular de la dependencia. La Fiscalía de Justicia de Baja California informó que cooperará con las autoridades de Estados Unidos durante la investigación de este caso y reiteró que cualquier servidor público que viole la ley será sometido a los procesos que correspondan ante la justicia y no se tolerará ningún acto de corrupción o mal comportamiento. Y el confinamiento durante la pandemia empeoró los niveles de obesidad infantil y las familias de recursos limitados han sido las más afectadas. Por esta razón, un grupo de padres de familia tuvo la iniciativa de poner en marcha un nuevo programa para mantener saludables a sus hijos, como nos explica Yasmin Sheriff. Primero fue difícil acostumbrarse a que estuvieran en casa, a no salir y ahora es difícil quererlos sacar alguna actividad. La falta de actividad física y mala alimentación entre niños durante la pandemia ha incrementado los niveles de obesidad en Estados Unidos. De acuerdo a estudios, los niños de 5 a 11 años han sido los más afectados. A veces no tenemos nosotros quizás el transporte o información para llevarlos a algún otro lugar y están todo este tiempo encerrados en casa. Con el objetivo de promover una vida más saludable y prevenir la obesidad infantil, un grupo de madres latinas crearon el programa Formando Niños Campeones, al cual se inscribieron alrededor de 30 menores de la comunidad de City Heights. Es un proyecto para que las familias convivan con los niños, hagan ejercicio, implementen un estilo de vida más saludable. Nuestra niñez es nuestro futuro y tenemos que apostarle a nuestros niños. El programa inició este lunes y tendrá una duración de tres semanas, en las cuales padres e hijos realizarán actividades como natación, kickboxing, agricultura orgánica, expresión a través del arte y cocina saludable. Y vamos a hacer una evaluación de los niños que tanto pueden resistir caminando, corriendo y el programa es ejercicio con diversión, o sea, no es estresarlos, no es convivir con la familia, es hacer juegos, volver a la infancia de nosotros, los padres también vamos a participar. Ese es el primer año del programa, pero las organizadoras esperan que continúe cada verano. La mayoría de las actividades se llevan a cabo en el Parque Colina del Sol en San Diego y no tiene costo. Me parece un excelente programa y si siguiera, pues, para empezar por lo menos cada año, sería algo fantástico. Para KSY Noticias, Yasmin Sheriff. Bien, y después de dos años de llevarse a cabo de manera virtual, debido a la pandemia de COVID-19, el Festival de San Diego Pride regresará a la normalidad de este año. Los eventos están programados para iniciar el 9 de julio, para finalizar el 17 de julio. El desfile está programado para el 16 de julio. Al evento asistirán más de 100 artistas invitados. Los boletos de entrada general de un día están en 26 dólares o 32 dólares por todo el fin de semana. El boleto de entrada VIP cuesta 195 dólares. Este año la temática está enfocada en Justice with Joy, inspirada en la filantropía en la comunidad LGBT. Y hace unos días le comentamos sobre un perrito, un perrito que fue encontrado y rescatado dentro de la jaula de los gorilas en el Safari Park del Zoológico de San Diego. Este fin de semana, fíjese usted, la Sociedad Protectora de Animales reportó que el perrito identificado bajo el nombre de Meatball, albóndiga, ha sido recuperado por su dueño finalmente. Cabe mencionar que después de lo ocurrido en el incidente, ninguno de los animales resultó herido. Por lo tanto, Meatball pudo retirarse del colectivo animal, donde fue resguardado para regresar felizmente a su casa. Y uno de los juguetes más famosos es la muñeca Barbie, que durante más de seis décadas ha sabido adaptarse a la evolución de nuestra sociedad. Y por ello, en el Centro Estatal de las Artes, esto en Rosarito, allá en Baja California, le están rindiendo un homenaje, un homenaje a la Barbie. Vamos con Ángel Maya, nos reporta. La muñeca más famosa del mundo ya tiene su propia exposición en Rosarito. Se trata de una pequeña muestra de 30 piezas de una colección privada sobre Barbie, con algunas de las muñecas más significativas a 63 años de su creación. En esta colección se da un viaje por las seis décadas de Barbie y hay algunas Barbies muy icónicas, como puede ser la de 1990, que es la muñeca más vendida, que es la Toro Liger. Tenemos una reproducción también de la primera Barbie. Son figuras que han dejado una huella en la historia de la humanidad. A través de esta colección se puede apreciar la adaptación y evolución que ha pasado la icónica muñeca, desde diferentes colores, proporciones, tamaños y en los últimos años, sus colecciones inclusivas. Se hizo una curaduría y se escogió ahora sí que lo más icónico de cada una de las décadas. Tenemos también de los años 80, que fue una década muy importante para esta muñeca, que fue cuando más se vendió y también fue muy controversial. La muñeca principal de la marca Mattel se ha visto envuelta en polémica en diversas ocasiones. Sin embargo, Marco Nuño, coordinador del Centro Estatal de las Artes en Playas de Rosarito, está convencido que son más las cosas positivas rescatables de este juguete. ¿Quién no recuerda un juguete de una manera positiva? Entonces, esa es la parte que queremos mostrar. El juguete como símbolo en la parte terapéutica, psicológica, es muy importante para el desarrollo tanto del niño, del joven y del adulto. Una de las principales razones de esta exposición es impulsar y dar espacios al coleccionismo que precisamente incrementó a raíz de la pandemia. Durante la pandemia ha tenido un boom muy fuerte lo que es el coleccionismo, tanto de juguetes como de obras de arte y todo. Entonces, queremos darle también empuje a esa parte del coleccionismo. La importancia de que tienen los objetos que están alrededor de nosotros, que también hablan de nuestra historia. La exposición Barbie, 63 años, inspirando a niñas y niños, estará disponible hasta el 4 de agosto en el Centro Estatal de las Artes, Rosarito, en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde y es totalmente gratuita. Para KSDIY50, Ángel Maya. Regresaremos enseguida, se está informando muy bien con nosotros aquí en KSDIY Noticias. KSDIY50, Ángel Maya. Bien, estamos de regreso con usted aquí en KSDIY Noticias. Qué gusto que siga acompañándonos y tenemos vía Zoom al contador público Vidal Espinosa, a quien nos da mucho gusto recibir. Contador, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Contador, pues un tema que nos preocupa, pero queremos saber un poco más sobre esto. El incremento de las tasas de interés en los Estados Unidos. ¿Qué es y cómo nos afecta directamente al público común y corriente de los Estados Unidos en este caso? Mira, Fernando, el incremento de los intereses es una medida por parte de la administración federal para reducir la inflación. Últimamente hemos estado escuchando que los precios están sube y sube y sube y sube. Entonces, la forma de frenar o tratar de frenar esa inflación es el incrementar los intereses sobre el dinero que uno utiliza prestado. Por ejemplo, las tarjetas de crédito, 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 menos. Contador, ¿cómo estábamos y cómo quedará ahora con este aumento de las tasas de interés? O sea, ¿cómo estaban los porcentajes? O no sé cómo lo miden. Los intereses estaban muy bajos, ¿sí? Y eso era para incentivar la compra. Había mucho dinero afuera, o hay mucho dinero afuera, con todos los estímulos que dio el gobierno federal, etcétera, etcétera. Había dinero y la gente, como no había salido y se reabrió la economía, pues todo el mundo estamos comprando y comprando y comprando. Por ende, ese desfase entre lo que yo quiero y lo que no hay en los supermercados. Lo que yo quiero o el carro que ya no hay en el lote de carros. Ahora, como consumidores, ¿qué recomendación nos das tú que conoces el tema? Utiliza menos tu tarjeta de crédito, paga en efectivo, fíjate bien qué es lo que vas a comprar. No hagas compras de pánico. No existe un desabasto mayor. Sí hay desabasto en ciertas cosas, pero compra lo que necesitas. Perfecto, contador. Pues muchas gracias por esta explicación. Ya nos quedó un poco más claro de la situación que se está viviendo en este caos económico que se está viviendo a nivel mundial, pero pues ahora lo estamos viendo directamente aquí en los Estados Unidos. Muchas gracias, contador. Al contrario, gracias a ustedes. Buena tarde. Hasta luego. Gracias por su tiempo. Y vamos ahora a las internacionales. Ya está lista nuestra compañera Maciel Shaides. Hola, Fernando. Te saludo con gusto en este lunes. Vamos ahora con el resumen internacional con los acontecimientos más importantes al día de hoy. En Colombia, Gustavo Petro hace historia con su triunfo presidencial. El candidato de izquierda se impuso sobre el candidato independiente Rodolfo Hernández en la segunda vuelta de las elecciones de este domingo. La mayor cantidad de votos en la historia del país fueron para Petro un total de 11.2 millones. Una quinta parte de la población del país. Una historia nueva porque indudablemente aquí lo que ha ocurrido hoy con estos 11 millones de electoras y electores que votaron y nos trajeron a esta tarima y al gobierno de Colombia es un cambio. Gustavo es un economista de 62 años, se ejercía actualmente como senador y fue además alcalde de Bogotá en 2012. Hoy es día de fiesta para el pueblo que festeje la primera victoria popular. Así lo expresó con jiribilla el nuevo presidente vía Twitter. En Rusia, Putin lanza contundente discurso al mundo. Declara fin a la era en que Estados Unidos dominaba al mundo. Expresa fin del mundo unipolar. Este fin de semana el presidente de Rusia se presentó en un foro económico en la ciudad de San Petersburgo en donde realizó fuertes declaraciones y cuestionó al poder de la primera potencia mundial. Estados Unidos, tras proclamarse victorioso en la Guerra Fría, se ha declarado mensajero de Dios en el mundo. Dice que no tiene obligaciones sino sólo intereses y esos intereses según ellos son sagrados. Así lo polemizó en su discurso de 73 minutos. Además de esto, se calificó de locas 321. Además de esto, calificó de locas e irreflexivas las sanciones impuestas a su país por parte de Occidente. En México, nuevo récord de homicidios superan ya los 120 mil. Gobierno de AMLO se catapulta más violento que el sexenio de Calderón. Este lunes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México presentó el reporte mensual de seguridad en el que amparó la estrategia de seguridad pública. No obstante, se reportaron 121 mil 655 muertes violentas desde inicios del gobierno de Morena en el país. En comparación al sexenio de Felipe Calderón, el Sistema Nacional registró 120 mil 463 homicidios. Durante el transcurrido mes de mayo se registraron nada menos que dos mil 833 víctimas de homicidio. De estas, las 77 corresponden a feminicidios, catapultando así el mes de mayo como el mes más violento del año. Los estados que se concentra el 48% de los asesinatos son Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Una noticia sin duda impactante y esperemos que el gobierno mexicano tome acción ante estos desafortunados eventos. Bueno, hasta aquí con información, así que vuelvo contigo al otro lado del estudio, Fernando, para más noticias de nuestra ciudad. Es una tragedia la situación violenta en la República Mexicana. Gracias Maciel por las noticias internacionales y vamos ahora con los padres de San Diego que están, fíjese usted, en problemas luego de ser barridos y de la lesión de Manny Machado. Vamos con Tony Álvarez a los deportes, él nos explica. ¿Qué tal amigos de KSDY? Fernando, te saludo con mucho gusto. Llevaro mi gorrita de Novo Brasil. Yo que usted desea disfrutar de toda la actividad deportiva justo ahí, en alguna de sus tantas ubicaciones. Nomás se los dejo ahí, para que lo tomen en cuenta. Novo Brasil, a disfrutar de los deportes. Sí, por alguna razón, no fue a Novo. ¿Y se lo perdió? Aquí le vamos a contar todo al respecto. Los padres de San Diego tuvieron una excelente semana en su inicio, luego de barrer un equipo que ha batallado bastante para sacar triunfos, como lo es el equipo de los Chicago Cubs. Los barrieron en cuatro encuentros y todo parecía miel sobre hojuelas. Sin embargo, al llegar a la montaña, se enfrentaron a los Rockies de Colorado, un conjunto que parece ser les tiene tomada la medida. Los barrieron en la serie del fin de semana. Sin embargo, con ayuda de los Guardians de Cleveland, luego de vencer a los Dodgers de Los Ángeles el viernes y el lunes, esto mantiene a los frailes medio juego atrás del primer lugar de la División Oeste de la Liga Nacional. Sin embargo, la peor de las noticias llegó el domingo temprano. En una rola al pitcher, Manny Machado buscó llegar a la inicial antes que la esférica. Y al momento de pisar la base, se resbaló, se le dobló el tobillo y a todos los dejó con el corazón en la mano. Luego de la lesión de Fernando Tatis Jr. y su tardía vuelta, los padres no se pueden dar el lujo de perder a su mejor jugador en el momento. Sin embargo, tras una evaluación, el mismo día del juego dominical se determinó que solamente es un esguince y a la espera de la confirmación del manejador y el resto del cuerpo técnico estaría afuera menos de un mes. Sin embargo, las alarmas se encendieron y la preocupación se mantiene. En información de Fútbol Soccer, qué manera de arrancar la campaña Alex Morgan. Y es que no deja de sorprender a pesar de que lo que realiza en el terreno de juego pareciera muy normal para la campeona del mundo. Luego de anotar un doblete en contra del Gotham FC al minuto 19 y 43, esto la colocó en el liderato general de goleo con 11 anotaciones. Sin embargo, es la mayor cantidad de goles que ha metido en un torneo. Morgan, con sus dos goles, además de uno de McKenzie Donia, que al minuto 68 le dio el triunfo 3 a 0 a la ola, que se mantiene en primer lugar con 18 unidades, siendo el único equipo con 5 triunfos en la National Women's Soccer League. Por otra parte, el San Diego Loyal comenzó ganando con un golazo de Alejandro Guido 1 por 0. Sin embargo, poco duró el gusto. Llegó entonces Jennings y luego Trejo al 17 y al 68 para que Las Vegas Lights le diera la vuelta al duelo y se pusiera 3 puntos nada más del equipo de San Diego, que ahora se mantiene con 25 unidades. Sin embargo, cuatro equipos están con el mismo número de puntos y con menos partidos disputados, buscando pasar a Loyal en el tercer lugar de la Conferencia del Oeste en la US Health. Ahí entonces la información deportiva esté muy pendiente a las distintas redes sociales y plataformas de KSDY para estar al tanto de lo que sucede en todo el mundo. Regreso contigo, Fernando. Deportes es traído a ti por Novo Brasil. Gracias, Tony, por los deportes. Y en las efemérides, fíjese usted, un día como hoy, 20 de junio, pero de 1971, se transmitió el primer episodio, el primer capítulo del programa mexicano, El Chavo, conocido popularmente como El Chavo del Ocho, protagonizado por Roberto Gómez Bolaños, el famoso Chespirito. Se dice que el nombre del personaje se debe al número del departamento en el que El Chavo vivía, a pesar de que nunca se mostró como tal dentro del programa. Pues ahí su casa, él más bien lo veíamos dentro de un barril. La serie narra las desaventuras de un joven huérfano viviendo en una vecindad junto con sus vecinos, quienes a lo largo del programa se convierten pues en sus amigos, formando parte de la vida del Chavo de una manera muy cómica y pues única. El Chavo del Ocho ha llegado a millones de televidentes en América Latina y en los Estados Unidos incorporándose a la cultura latina y posicionándolo como uno de los personajes más queridos en la historia de la televisión mexicana, en la televisión latinoamericana. Y es tiempo del tiempo, vamos con Victoria Macías. Hola Fernando, feliz inicio de semana. Espero estés teniendo una excelente noche. Yo estoy muy emocionada porque ya mañana es inicio de verano, lo que significa que prevalecerán los días cálidos y mayormente soleados en la región. Ahora veremos cuáles son las condiciones que nos esperan en el transcurso de la semana en San Diego. Mañana martes la temperatura oscilará a los 76 grados y una mínima de 58. El miércoles la temperatura descenderá a 73 grados y una mínima de 60. Y el jueves la temperatura alcanzará una máxima de 77 grados. En Tijuana el martes será un día soleado y mayormente seco con una máxima de 80. El miércoles podemos esperar nubosidad parcial por la mañana y por la mayor parte del día disfrutaremos de un día soleado. La temperatura alcanzará su punto máximo de 83 grados. Para el jueves será uno de los días más calurosos de esta semana ya que podemos esperar la temperatura incremente a los 85 grados. Hasta aquí con la información del reporte del tiempo. Disfrute de los días soleados y no olvide tomar mucha agua. Regresamos contigo Fernando con más información. Pues ya mañana inicia el verano. Así es de que de aquí para adelante va a ser mucho calor para que esté usted pues prevenido. Y pues vamos a otros asuntos. Vamos a la frase del día. Vamos a la siguiente reflexión. No hay nada más peligroso que una persona con información incompleta sacando sus propias conclusiones. Hasta aquí con las noticias. Pásela bien. Cuídese mucho. Un fuerte brazo. Descanse y que tenga muy buenas noches. Nos vemos mañana. Chau. Chau.